¡Qué bueno encontrarnos nuevamente para meditar la Palabra de Dios! Para saborear este mensaje siempre antiguo, pero siempre nuevo, siempre actual. Les invito allá desde sus casas a que meditemos el Evangelio para el día de hoy. Tomado de San Lucas en el capítulo 10, versos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no se le quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos televidentes, hemos escuchado muchas veces este Evangelio, que además es un Evangelio maravilloso. Podría interpretarse este Evangelio como que lo más importante es servir o lo más importante es escuchar al Señor. Siempre el servir vale la pena. Hay un dicho que dice que quien nos sirve para servir, nos sirve para vivir. Pero también la escucha de la palabra. Y hoy el Señor lo dice muy claramente. Que María ha escogido la parte mejor y no se le quitará. Qué bueno que nosotros sepamos combinar estos dos momentos en nuestra vida. El servir de corazón y de amor a los demás. Pero también escuchar esa palabra de Dios que nos va a salvar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Les habla Giovanni Alexis, misionero del Lazos de Amor Mariano, por gracia de Dios. Bueno, hoy vengo por gracia de Dios a compartirles la memoria de los santos. Y hoy les quiero hablar de uno en específico. Un poco, pues tal vez no es conocido, pero hoy vengo a presentárselos. Se llama San Pedro Celestino. San Pedro Celestino fue papa, pero solo tuvo cinco meses de papado. Era el onceavo de doce hijos. Y fue elegido para ser sacerdote por la providencia. Así como José, los hijos de Israel. Entonces era un niño muy humilde, muy sencillo. Ya más adelante en Roma lo declara, se hizo sacerdote. Y a la edad de los 72 años, pues varios obispos lo eligieron como papa. Bueno, la vida de él era un poco escondida. A él le gustaba mucho el tema de la oración. Entonces él se iba para el desierto a orar y todo eso. Pero ya cuando lo eligieron papa, él vio todo ese tema de las diligencias y todo eso. Y él dijo, no, esto a mí no me sirve. Entonces a los cinco meses dijo, renuncio al papado. Entonces, claro, renunció y luego llegó Bonifacio. Entonces aceptaron su renuncia y lo declararon laico en alta dignidad. Y ya él se fue de nuevo para el desierto a orar. Resulta que hubo un momento, esta historia es muy linda porque hubo un momento donde él estaba demasiado agitado con el tema de los quehaceres, de los deberes de Estado. Y él le pedía mucho al señor, señor, yo quiero volver a la vida contigo. Yo quiero el silencio, yo quiero la soledad, yo quiero estar contigo. Entonces el señor es muy gracioso, pero muy lindo, porque el señor dice, muy bien. Bien, entonces vuelve a la soledad. Y imagínese que el señor le permite y lo meten a la cárcel. Es muy gracioso porque, bueno, en la cárcel está solo, tiene su celda, está con el señor. Y aunque no era la forma que él quería, pues porque quien quiere estar en la cárcel, pues más sin embargo le amó. ¿Y por qué traigo aculación a este santo y esta historia? Porque este santo nos enseña a entender los caminos de Dios, a conocer de que los caminos de Dios, aunque él quiere que seamos felices, nosotros no entenderemos los caminos de Dios si no pensamos como Dios. Si no entendemos que lo que él quiere es mejor que lo que nosotros pretendemos querer. Nosotros sabemos que nosotros queremos muchas cosas y no está mal, pues al fin y al cabo, Santa Teresa del Niño Jesús dice, Dios no pone en el corazón deseos irrealizables. Pero más sin embargo, hay deseos que por el pecado se desvirtúan. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor? Te pone por el camino de santidad. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, si el señor te está llevando por ese camino que estás llevando, no te preocupes. Por ahí es. Muchas veces uno se equivoca. Pero recuerda, desde que andes por los caminos de Dios, vas por buen camino. Que la gracia del señor esté contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!